Hola a todos los amigos del canal Medici, sean muy bienvenidos a una clase más de anatomía de cabeza y cuello, vamos a ver en esa clase oído, ok? Ustedes me conocen, yo soy Kevin Dornelius y directamente vamos a empezar con los tópicos. Nuestra clase hoy será sobre el oído externo, oído medio, los huesecillos del oído, así como el oído interno. Así que empezamos con el oído externo. ¿Qué se ve acá en el oído externo? Vamos a empezar con el hélix, sí? Es esta estructura que conforma los bordes del pabellón auricular. Seguimos con el anti-hélix, que serían los bordes de la parte más interna del pabellón auricular. Ahí marcamos las ramas del anti-hélix, que se va a subdividir en dos ramas. También marcamos ahí la entrada, la apertura del conducto auditivo externo, el famoso CAE. Ahí tenemos el trago, esa estructura que está por delante del conducto auditivo externo. Y marcamos también el anti-trago, trago y anti-trago. Después tenemos el lóbulo de la oreja, lóbulo del pabellón auricular. Y ahí ya vamos hacia el oído externo. Acá podemos ver muy bien lo que es el conducto auditivo externo. Y ahí demarcamos también todo lo que es pabellón auricular. Como les dije, conducto auditivo externo. Que entonces, la primera estructura que nos vamos a deparar acá, antes de ingresar al oído medio, es la membrana timpánica. Esa membrana timpánica que va a vibrar de acuerdo a la frecuencia sonora del sonido que va a estar llegando al final del conducto auditivo externo para ser transmitido por los huesesillos en el oído medio. ¿Ok? Muy bien. Y ahí demarcamos entonces el oído medio. Sí, esa caja del tímpano, caja timpánica que hace parte del oído medio. Tenemos entonces los huesos y el martillo. Vamos a dar un zoom. Este es el martillo. Volvemos, liberamos el yunque y el estribo. Ahora sí, otro zoom. Vemos muy bien el martillo. Entonces, el primer hueso que nos va a ayudar a transmitir el sonido que está conectado, obviamente, con la membrana timpánica. Y el martillo va a estar conectado con el yunque, ¿sí? Y por último, el yunque va a estar conectado con el estribo. Que, obviamente, en la secuencia va a estar relacionada con lo que es la ventana oval. Cuando ingrese, obviamente, en lo que es el aparato vestíbulo coclear, que ahora vamos a ver en detalle en las otras diapositivas. Muy bien, vamos a seguir entonces demarcando otras estructuras. Como les dije, la ventana oval y la ventana redonda, que es por donde van a salir las frecuencias sonoras que ya fueron transmitidas por la cóclea, ¿verdad? Entonces, sale por la ventana redonda, ¿sí? Entra por la ventana oval y sale por la redonda. Perfecto, seguimos. Acá tenemos el oído interno. Entonces, pabellón conducto auditivo externo, oído medio, hace parte de la caja timpánica, los huesesillos y después el oído interno con la cóclea. Ahí demarcamos entonces el conducto auditivo interno, que es por donde van a ingresar los nervios, ¿sí? Nervio facial, nervio vestíbulo coclear, ¿sí? El séptimo par, nervio facial, y el octavo par, nervio vestíbulo coclear. Ahí tenemos también una comunicación, como les había dicho, en la clase sobre la nariz, donde vemos que existe esa estructura llamada trompa de obstáculo, donde permite manejar, equilibrar las presiones entre el oído medio y lo que es faringe, naso y oro faringe, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a ver con más detalle los huesesillos del oído medio. Vamos a tener entonces el martillo, ¿sí? Este hueso, el martillo, que está conectado con la membra noval. Después tenemos el yunque y por último el estribo, ¿sí? Y acá una conformación de los tres. Perfecto. Muy bien. El martillo va a tener una cabeza, va a tener un cuello y va a tener una apófsis anterior y un mango. Perfecto. Después el yunque va a tener una rama corta y una rama larga, así como el cuerpo y su cara articular para el martillo. Perfecto. El estribo va a tener una cabeza que se conecta con el yunque, va a tener una rama anterior y una rama posterior y después una base, con la cual se va a conectar a la ventana oval. Muy bien. Vamos a seguir ahora con lo que es oído medio en la caja timpánica. Primero nos vamos a situar acá en la caja timpánica. Vamos a decir que eso es anterior, ¿ok? Y eso es posterior. Esto es inferior y esto es superior. Por lo tanto, nosotros estamos en una vista lateral. Si salimos de la pantalla donde están ustedes, es lateral. Si ingresamos en la pantalla, vamos a estar medialmente, ¿sí? Más medial, más interno. Perfecto. Muy bien. Entonces, así tenemos, ¿ok? Acá la mandíbula, la parte del hueso frontal, el sigomático, acá posterior el occipital. Perfecto. Y acá tenemos el hueso temporal en la entrada, en el conducto auditivo externo. Entonces, ya nos situamos, ¿verdad? Perfecto. Ahí tenemos entonces la caja timpánica. Esto es interno, como les dije, y esto es externo. Lateral y medial. Vamos a ver ciertas estructuras importantes. Lo que se comunica con la faringe, orofaringe, nasofaringe, la trompa de eustaquio, ¿sí? Que permite el intercambio de presiones, como les había dicho. Tenemos un músculo también, que es el músculo tensor del tímpano, que va a ayudar cuando hay sonidos con volumen muy intenso, se va a contraer y va a tensar el tímpano para evitar daños a la membrana timpánica, ¿ok? Perfecto. Ahí tenemos un nervio muy interesante, que es el nervio timpánico de Jacobson, que es una rama del nervio facial, del séptimo par, que se va a situar justamente en ese bulto acá, ¿ok? También en la parte inferior vamos a tener lo que es la yugular interna, y ahí, como les dije, ese bulto es el promontorio, ¿sí? Después destacamos lo que es la prominencia del canal del nervio facial, una prominencia nomás, y la prominencia también del canal semicircular lateral. Acá destacamos la ventana redonda, por donde sale los sonidos, las frecuencias que ya fueran utilizadas en la cóclea, y acá por donde ingresa la ventana oval. Tenemos un antromastoideo, y acá la eminencia piramidal del músculo estapedio. Perfecto. Ahora vamos a lo que es el oído interno. Como les había dicho, acá en esta imagen con Zoom, vamos a ver el estribo que está en contacto con la que es la ventana oval, por donde van a ingresar los sonidos, las frecuencias, que ya están en formato de energía mecánica, física, para después transformarse en energía eléctrica, química, por medio de la sinapsis hasta llegar al cerebro. Entonces, ¿cómo va a funcionar todo eso? Acá sabemos que ingresa, ¿ok? Y acá, entonces sabemos que por la ventana oval va a ingresar, y después de pasar por toda la cóclea, va a salir por medio de la ventana redonda. Perfecto. Vamos a ver ahora con detalle lo que es la cóclea, ¿sí? Eso es un corte de la cóclea, donde vamos a definir algunas estructuras muy importantes. Primero, la rampa vestibular. Primero vamos a tener lo que es la rampa vestibular, que es por donde va a viajar el sonido en primer mano, y después por donde va a salir ese mismo sonido que ya hizo su percurso por toda la cóclea, va a salir por la rampa timpánica. Y en el medio vamos a tener el conducto coclear, que es donde va a estar más que nada el órgano de la audición por excelencia. Pero bueno, entre la rampa vestibular y el conducto coclear vamos a tener la membrana vestibular. Es decir, por debajo de la rampa vestibular vamos a tener la membrana vestibular. Y como les había dicho, en el conducto coclear vamos a tener el órgano de audición por excelencia, el llamado órgano de corte. Vamos a dar un zoom para ver mejor esa estructura. Ese es el órgano de corte. Seguimos denominando acá, en el propio órgano de corte, la membrana tentorial, ¿sí? Y por debajo de ella vamos a tener lo que es las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, que van a permitir, por medio de la vibración de la propia membrana tentorial, transmitir esa información por medio del nervio coclear. Seguimos demarcando acá la membrana vacilar, que está entre la rampa timpánica y el conducto coclear. Y ahí después, como les dije, va a estar un ganglio coclear, sí, que ya tiene las informaciones de esa porción del órgano de corte, que se va a juntar, obviamente, con toda la información de los otros ganglios cocleares, hasta formar lo que es el nervio coclear, octavo par craneal. Y de ahí entonces se va a unir al nervio vestibular y va a formar el nervio vestíbulo coclear, hasta que llega a nuestro cerebro. Bueno, mis amigos, ¿cómo pueden ver la rampa vestibular? El conducto coclear y la rampa timpánica son, por así decirlo, cavidades, ¿verdad? Y no están llenas de aire, están en la verdad llenas con líquido, ¿sí? Y ese líquido es importante para transmitir el tipo de energía que después se va a volver energía eléctrica y química, ¿sí? Por medio de la sinapsis, por medio del sistema nervioso se va a transmitir. Pero antes está, entonces, en formato de onda mecánica, ¿sí? Que está transmitiendo cierto tipo de frecuencia sonora. Muy bien, entonces, en la rampa vestibular vamos a tener lo que es la perilinfa, ¿sí? Ese es el líquido que se encuentra en la rampa vestibular. En la rampa timpánica lo mismo, perilinfa, ¿ok? Porque es donde el sonido, las ondas mecánicas van a ser transmitidas por donde van a ingresar, después de hacer toda la vuelta van a volver por medio de la rampa timpánica. Y en el medio va a estar el conducto coclear que va a estar lleno de endolinfa. Perfecto. Que ahí sí va a estar el órgano de corte que va a permitir, por medio de esas células ciliadas, la transmisión de la energía electroquímica, ¿sí? Por medio del sistema nervioso. Hasta que llega el ganglio coclear y después hasta llegar el nervio coclear, que se junta con el vestibular y forma el nervio vestíbulo coclear. Es decir, el octavo par craneal. Perfecto, amigos. Muy bien. Perfecto, mis amigos. Ahora volvemos en esta imagen donde vemos entonces, como les había dicho, para entender no más, el estribo que se va a unir con la venta noval y acá ya tenemos la rampa vestibular. Entonces, rampa vestibular va a percurrir todo lo que es la cóclea y va a volver por la rampa timpánica hasta salir por medio de la ventana redonda. Y acá en azul tenemos lo que es el conducto coclear con un líquido llamado endolinfa. Y en la ventana vestibular y timpánica vamos a tener lo que es perilinfa. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora con nuestro Atlas 3D. Muy bien, mis amigos. Vamos a ver lo que es. Vamos a habilitar lo que es la parte superficial. Sí. Acá tenemos entonces la representación de un ser humano y acá en la parte lateral de ambos lados vamos a tener lo que es el pabellón auricular. Y en el pabellón auricular vamos a ver que existe. El hélix, sí, que vimos en la clase, así como el antihélix, sí, los dos bordes del pabellón auricular. Uno externo, otro interno. Tenemos también acá en la entrada del conducto auditivo externo vamos a tener el trago y en el otro extremo vamos a tener el antitrago, sí. Y acá justamente hay el ingreso al conducto auditivo externo. Perfecto. Vamos a sacar entonces esa parte superficial y vamos a ver la parte ósea, sí. Esa es la parte ósea. El conducto auditivo externo. Perfecto. Que se queda en este hueso que es el hueso llamado temporal. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias mis amigos por acompañar hasta aquí en esta clase. Espero que les haya gustado. Como bibliografía utilizo Anatomía Humana en la tarjeta. Quinta edición, Prometheus, Texto y Atlas de Anatomía. No se olviden de encender un poquitito la pantalla, hacer clic en suscribirse para estar al toque de todos los vídeos nuevos que van a salir y regalarnos un me gusta. Así el YouTube va a entender que más personas necesitan ver este tipo de vídeo y van a sugerir para otras personas que así también lo necesiten. Así que te dejo un abrazo. No se olviden también de seguirnos en Instagram. Podemos interaccionar por allá. Así que nos vemos ya en la próxima clase. Chao. Chao.